Es David Cambra, investigador del CIRCE, del Área de Eficiencia Energética y del Grupo de Edificación Sostenible. Nos va a hablar sobre la rehabilitación energética de envolventes de edificios a través del ciclo de vida. ¿Necesitas para pasar? ¿Quieres que te lo deje? Vale. Llevas puntero también. Buenos días a todos. Como me ha presentado Álvaro, soy David Cambra y trabajo dentro de CIRCE, en el Área de Edificación Sostenible. Y, bueno, yo les vengo a presentar aquí la rehabilitación energética de la fachada, pero a través de otra perspectiva diferente, a través del análisis del ciclo de vida. Y ahora les voy a explicar por qué es así mi ponencia y no de otra manera. Sí que me gustaría indicar que, bueno, pues hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana sobre el consumo de los edificios, ahorrar energía en el consumo de los edificios, disminuir nuestra factura energética o nuestra factura eléctrica. Bueno, yo creo que no solo es eso y que hay que mirar las cosas también desde otro punto de vista y, bueno, yo voy a ser aquí el raro que va a cambiar un poco de lo que estábamos hablando, pero, bueno, yo creo que en general podemos hacernos una idea. ¿De acuerdo? Pues, bueno, lo primero de todo, hoy, 16 de diciembre, 2016 va a ser que no, o sea, de 2015, comenzamos a hablar de la rehabilitación. Pero, sin duda, yo creo que para rehabilitar o para hablar de rehabilitar Aragón, para rehabilitar edificios, tenemos que mirar atrás. ¿Qué es lo que tenemos que rehabilitar? ¿Cuál es el legado que hemos dejado? ¿Qué hay? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Por ello, vamos a hacernos varias preguntas. La primera pregunta, ¿qué ha dejado el siglo XX? Bueno, pues, si buscamos respuestas a esta pregunta, vemos que en el informe de la construcción de 2008 habla que nuestro máximo de construcción fue en 2006, con 138,56 millones de metros cuadrados. Son cifras que, bueno, es muy difícil de verlas todas juntas, o yo al menos no me hago a la idea de qué estamos hablando, ¿no? A partir de 2006 bajó la construcción y no hay que hablar más de esto, que se sabe. Y, pero bueno, este es el legado que nos ha dejado el siglo XX. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados son estos? ¿Son muchos o son pocos? Bueno, pues, si hacemos un cálculo, en 2006 se construyeron los mismos metros cuadrados que se hubiéramos hecho en horizontal la superficie entera de Andalucía, Aragón y La Rioja. Es decir, construimos la tela de metros cuadrados. Hay muchísima construcción, ¿no? Se hablaba entonces que construíamos más que Alemania y Francia juntos. Pues, bueno, no es nada, no les estoy sacando nada nuevo, pero hay que ponerle un poco de ojo a todo esto. Bueno, pues está claro que la construcción, nuestro legado ha sido que no importaba cómo era, cómo se construía, sino cuándo se construía, ¿no? De hecho, aquí ven dos imágenes, esto es venidor, con la imagen de su derecha sí que se hace una idea de qué es venidor, pero con la imagen de su izquierda es más complicado, ¿no? Pues hemos generado ciudades enteras, hemos construido ciudades enteras nuevas. Y claro, para generar estas ciudades, que luego hablaremos, que consumen energía eléctrica, que debemos ahorrar energía eléctrica y energía de todo tipo, también necesitamos muchos materiales, mucha cantidad, muchos kilos de materiales. Hemos hablado siempre, y vamos a hablar, de cambio climático, de emisiones de CO2, de aumento de las temperaturas, bueno, y los materiales que hay que sacar de la Tierra. Nuestro director, Antonio Valero, tiene muchos estudios acerca de esto y es mucho más catastrofista que yo, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, que es otro cambio el que se acaben nuestros materiales. Vamos a hacernos una idea de qué magnitud estamos hablando. Bueno, pues en 2013 en España se extrajeron 171 millones de toneladas de minerales no metálicos y 6 millones de toneladas de materiales metálicos. Una vez más, son cifras macro que no nos podemos hacer una idea de cuánto es esto. Bueno, pues si esto lo traducimos, en 2008, perdón, en 2013, es que a España les trajimos 3,79 toneladas de materiales solo para construir, ¿eh? No estamos hablando para vivir día a día, hablaremos también, huella de carbono, pero 3,79 toneladas se han llevado cada uno de ustedes a su casa con motivo de la construcción de edificios. En 2008, si pasamos a 2006 aún sería más, ¿no? Pero no tenía el dato. En 2008 estamos hablando de 46 toneladas por cada uno de los españoles que vivimos en este país. Y claro, eso ha sido materiales para la construcción. Estábamos hablando y han hablado todos mis compañeros de mesa de energía. Consumimos mucha energía y, de hecho, vamos a poner un poco en orden esto. Para construir un metro cuadrado, para construir, aún no hemos inaugurado el edificio, necesitamos lo que equivale a 150 litros de gasolina o el consumo energético de 1.600 kilovatios hora. Que otra vez son cifras macro, pero quiero hacerles un poco más tangibles estas cifras. Es lo equivalente a recorrer 2.500 kilómetros con un consumo de 6 litros a los 100 o tener tres años encendidas 24 horas una bombilla de 60 vatios. Y muchas emisiones. De esto sí que estamos más al tanto, porque ha salido en prensa, cambio climático, etc. Aquí ven un poco, pues, para construir ese metro cuadrado, qué cantidad de emisiones y cuáles son los condicionantes que producen esas emisiones tenemos, ¿no? Y yo lo quería poner en otro orden de cosas que nos es más tangible. Y, además, a nivel de emisiones, en nuestra televisión lo hemos oído mucho, que es que la construcción de un metro cuadrado equivale a recorrer 554.000 kilómetros con un Volkswagen, de estos que están saliendo ahora en las noticias, pues, bueno, de los contaminantes, entre comillas, podríamos recorrer con un metro cuadrado de vivienda construida esos 500.000 metros cuadrados. Y, como les he dicho, todo esto solo antes de abrir la puerta, inaugurar el edificio, inaugurar nuestra vivienda. Es decir, ahora es cuando damos el pistoletazo de salida, cuando empezamos a tener facturas eléctricas, facturas de energía. Solo nos quedan 50 años, 100 años, bueno, según el código técnico estamos hablando de unos 50 años de esperanza de vida, pero, normalmente, las viviendas, como todos sabemos, se prolongan mucho más su vida útil. Perdón. Bueno, lanzamos, empezamos el consumo energético, todo lo que hemos estado hablando aquí, fase de uso. Así que me gustaría hacer un capié en este tema de la energía. ¿Por qué es importante ahorrar energía o por qué le damos tanta importancia al ahorro energético? Lo primero de todo, la factura, nuestro bolsillo, el de todos los usuarios. Lo diré después, pero no olvidemos que si estamos promulgando la rehabilitación energética, es para el beneficio de los que tenemos viviendas, para los usuarios, ¿no? Pero si nos vamos a ver un poco más el desglose, y yo tengo aquí, desde el punto de vista de todo el país, de España, antes Sergio ha hablado de Aragón, sí que me gustaría decir que, claro, necesitamos mucha energía, pero no nos olvidemos que España está dependiendo del exterior el 76% de la energía, es decir, nosotros dependemos el 76% de la energía que consumimos del exterior de países tan estables como Argelia y compañía, ¿no? Pues bueno, que sepan que en caso de no tener un abastecimiento continuo como tenemos ahora de gas, solo podemos sobrevivir en este país 20 días, son las reservas máximas que por ley tenemos en España, de gas natural, de hidrocarburos, etc. Bueno, pues es importante, no solo desde el punto de vista del ahorro, sino también desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? Bueno, más preguntas que quería hacer, aunque esto parece ser un poco catastrofista, no pretendo ello, pero son reflexiones que yo creo que hay que hacerse a la hora de rehabilitar. Segunda pregunta, ¿y por qué consumimos tanto? Bueno, pues yo he preguntado al Google, que es el que lo sabe todo, que se construían edificios del siglo XX, y como verán, pues se pueden hacer una idea, ¿no? Construíamos edificios, muchos, sin importar el cómo ni cuánto consumían, y bueno, pues las normativas energéticas que hemos tenido hasta ahora, pues también han ido de la mano de un alto consumo energético, una mala envolvente energética, y eso nos lleva a que ahora tenemos muchísimo consumo de energía. Pero bueno, rehabilitar Aragón y la rehabilitación energética es el momento del cambio, es el momento de repensar las cosas. ¿Y por qué es el momento del cambio? Bueno, pues la sociedad nos impulsa este cambio. La hoja de ruta del 2012 de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, es que vayamos hacia una Europa hipocarbónica, es decir, que tengamos menos emisiones de CO2. No tengo que explicarles nada de lo que hemos oído en la tele estas últimas semanas de la cumbre del clima, o cómo hay que cambiar las tendencias, o simplemente hay que cambiar esas tendencias de ahorrar, de cambiar la forma de construir, porque nuestro bolsillo nos lo exige. Y no solo la sociedad nos lo exige, sino, como les he dicho, es una necesidad, o yo creo que es una necesidad. Les dejo esta frase aquí, que yo creo que resume muy bien todo. La huella ecológica en 2010 equivalía a 2,6 hectáreas per cápita, y la biocapacidad que tiene nuestro planeta Tierra es de 1,7. Por lo tanto, algunos estamos consumiendo más de lo que nos toca. Háganse una idea, ¿no?, de que por qué tenemos que cambiar esto, porque es una necesidad de cambio. Y claro, estos han sido datos que pueden abrumar o que pueden ser catastrofistas, y yo pretendo darles una respuesta, ¿no?, si no, no estaría aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, mirar las cosas desde otro enfoque, desde el enfoque del ciclo de vida. ¿Y qué es esto del ciclo de vida? Pues no es más que no empezar a mirar los edificios a partir del día que se inauguran, sino a partir del día que se conciben. Es decir, vamos a mirar los edificios, la rehabilitación energética a partir de la generación de los recursos, materias primas, explotación de estas materias primas, el transporte, la transformación, fabricar un sate, fabricar una fachada ventilada, hasta que llega a obra ha tenido mucho consumo, mucho. Vamos a tener eso también en cuenta, porque no hacemos nada si ahorramos mucho en la fase de uso y nos tenemos que gastar el doble de energía, o del doble de carbón o el doble de gas, que es lo que vamos a ahorrar, ¿no? Yo creo que hay que verlo desde esta perspectiva, desde este punto de vista. Pues como ven ahí, el enfoque del ciclo de vida recorre esto, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, desde que nace el material hasta que lo llevamos al vertedero o lo reciclamos. Y bueno, aquí ven una serie de etapas. La metodología del análisis del ciclo de vida desde el punto de vista de la investigación es el día a día y sin duda considero y desde decirse consideramos que es el siguiente paso. Está claro que la certificación energética es una realidad. Ahora eligen el edificio en función, o esperemos que sea así, en función del certificado energético. Por qué no, el día de mañana, no tan día de mañana, elegir el edificio en función de las emisiones de CO2 que haya emitido, o la huella de carbono, ¿no? Pues aquí ven una serie de etapas que es por la que se desglosa el análisis del ciclo de vida. Como ven, producción, construcción, uso y en el caso del desmantelamiento o demolición del edificio. Claro que estamos hablando siempre de impactos, de CO2, cambio climático. El que más nos suena es las emisiones, las tonedades equivalentes de CO2, pero hay más. Tenemos destrucción de la capa de ozono, eutrofización, formación de ozono troposférico. Es decir, no solo tenemos emisiones de CO2, tenemos también muchos más elementos dañinos que también en el análisis del ciclo de vida contempla y que quizá para nosotros sean más desconocidos. Pero que sepan que están allí. Y bueno, vamos a ver esto del análisis del ciclo de vida desde el punto de vista de un edificio, cómo se comporta. Si realmente esto de producir los materiales tiene impacto o no tiene impacto. Porque yo aquí les estoy vendiendo la moto de que hay que mirar los edificios desde que se comienzan a construir, elección de materiales, pero ¿esto tiene peso o no? Fíjense. Está claro que si sumamos agua caliente, refrigeración y calefacción, que sería la fase de uso, se lleva mucho, mucho pastel. Y por eso hoy en día se habla tanto de la fase de uso, de ahorro, de las facturas, etc. Pero fíjense, en esta vivienda unifamiliar, para la construcción de esta vivienda unifamiliar, se tuvieron que fabricar muros, forjados, cubiertas, puertas. Es algo que hay que tener en cuenta. Y sí que es cierto que la fase de uso se lleva mucha cantidad, estamos hablando del 60%, 70%, incluso del impacto medioambiental. Pero el resto también tiene su importancia. Y por ello les voy a contar qué podemos hacer. Porque realmente no es un cambio radical, es simplemente el mirar las cosas desde otro punto de vista. Bueno, desde este punto de vista en el que les propongo mirar las cosas, la construcción actual es como lo han visto. Fase de uso, mucho consumo de energía o muchas emisiones de CO2. Y lo que es la fase de construcción o producción de los materiales, pues es menor. Cambia la normativa, ahorro energético, ¿qué vamos a hacer nosotros con la rehabilitación energética de edificios? Mejorar la envolvente, reducir la demanda de energía, en base a que aumentar el aislamiento térmico que nosotros ponemos en las fachadas. Hasta el punto de que, ¿por qué no?, vamos a construir casas que sean como un termo, el standard passive house. Estamos hablando de aislamientos de 16 cm, aislamientos de 20 cm en cubierta. Si nosotros hacemos una casa que consuma muy poquito, lo podemos calentar con una estufa eléctrica. Es una aberración una estufa eléctrica desde el punto de vista de ahorro. Ya, pero si yo la enchufo una hora al día, ¿por qué no lo necesito más? ¿Por qué no? Standard passive house, es un estándar muy conocido y que existe en casas, aquí en Zaragoza se está construyendo una, ya está prácticamente acabada, en Torre Barajas. Y bueno, pues Tauste, Graus, tienen casas de este estilo, ¿no? Es un estándar alemán. Por lo tanto, está claro que nosotros vamos a aumentar las emisiones o el impacto en la fase de construcción. Por lo tanto, vamos a poder llegar a un punto 3 que les marco aquí, que es posnormativa de ahorro energético. Vamos a meter tanta energía en la construcción del edificio que puede llegar a que la fase de uso sea con un consumo tan bajo que ya no tenga una importancia tanto como la que tenemos ahora. Incluso, mi siguiente punto de vista es, podemos hacer edificios de consumo de energía casi nula. Claro, consumo de energía casi nula, fase de uso. Podemos decir que nuestro edificio no es que consuma, es que en la fase de uso puede sobrar la energía. No es el primero. Nosotros ponemos fotovoltaica, ponemos solar térmica, puede sobrar energía. Claro. Entonces, ¿hay qué vamos a tener que mirar? Claro, ¿cuánta energía hemos necesitado para construir el edificio? Eso sí que es un balance cero. Construcción, uso, se puede sumar y que sí que nos salga un cero. Bueno, pues eso es el futuro, ¿no? Y que, como les he dicho, no es un mañana tan lejos, sino que es una realidad. Y lo que les estaba diciendo, aumentamos el aislamiento. Me pueden decir, sí, pero el aislamiento no tendrá tanta importancia, o una fachada ventilada no tendrá tanta importancia. Les enseño aquí un gráfico de la misma vivienda unifamiliar a la que se le propone aumentar el grosor del aislamiento. Si nosotros aumentamos el grosor del aislamiento, el aislamiento utilizado aquí es un aislamiento convencional, creo que es la lana de roca. Y, como pueden ver, si nosotros nos miramos la línea negra, la de las emisiones totales, si nosotros aumentamos el aislamiento de manera desproporcionada, o con esta idea de consumir muy poquito, passive house, hasta los 16, 20 centímetros, a lo largo de todo su análisis de ciclo de vida, puede resultar que el coste ambiental energético que nos produce incrementar este aislamiento hasta ese grosor sea más perjudicial que seguir consumiendo lo que estábamos consumiendo en la fase de uso. Por lo tanto, desde este enfoque podemos ver si desde el punto de vista del planeta, o desde nuestras vidas, porque el medio ambiente no dejamos de ser todos, sale rentable o no sale rentable. Y, bueno, ¿se puede hacer una rehabilitación energética de otra forma? Yo estoy, se dice, pues este me está vendiendo, que no hay que poner el aislamiento en la fachada porque consume mucho, pues este, ¿qué me viene a vender? Bueno, pues yo les vengo a vender que sí que se puede hacer una rehabilitación de otra forma. Sí, se puede hacer una rehabilitación sostenible. Y se puede pensar una rehabilitación sostenible desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida pensando en todo, eligiendo los materiales adecuadamente. Y les voy a poner un ejemplo muy claro que a partir ahora del 1 de enero y nuestros nuevos propósitos va que ni anillo al dedo, ¿no? Los ahorros no solo dependen de la etapa de uso, al igual que el engordar no solo depende del ejercicio que haces. ¿De qué depende el engordar o no? Después de Navidades nos lo propondremos todos, ¿no? Depende de lo que comamos. Está claro que hay que elegir los alimentos en función de la etiqueta, de cuántas calorías tienen. Esto lo hemos hecho todos cuando vamos a comprar y vemos lo que tienen las galletas y pensamos hacia dónde se nos van a ir todas las calorías de las galletas, ¿no? Pues, ¿por qué no en los materiales? Si nosotros tenemos una etiqueta que nos dice cuántas son las emisiones de los materiales o cuánto consume energéticamente, podemos discernir cuál cogemos. La etiqueta energética lo hace, podemos discernir qué vivienda consume más, qué vivienda consume menos, que es una gran herramienta, ¿no? ¿Por qué no los materiales? Bueno, pues, es que esto existe. Existen esos datos. Aquí les pongo una fuente de información que es la Agenda de la Construcción Sostenible del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona que tienen muchísima información acerca de esto. Pero esto no es un invento de nuestros compañeros de Barcelona, sino que existen las DAP, las Declaraciones Ambientales de Productos. Esta en concreto que les muestro aquí es una Declaración Ambiental de Productos de la Construcción. Esta DAP está avalada por el Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona y es nuestro sello español. En esta Declaración Ambiental de Productos, como ven, no sé si se llegará a leer, lo que hace es la parte de atrás de nuestros materiales. Esta parte de atrás de nuestros materiales van a decir cuántas emisiones de CO2, cuánta energía se necesita, cuál es el impacto por cada metro cuadrado, por cada kilo de CO2. Podremos elegir lo que nos llevamos a nuestra casa. Pero no es un invento español, por supuesto. Tenemos las EDPs, o las Declaraciones Ambientales de Productos, que a lo largo de Europa es una realidad. Y muchos, muchos fabricantes las están sacando. De hecho, les invito a todos los fabricantes a que muestren esto y que podamos elegir pensando en todo, en el análisis de ciclo de vida de todo el producto. Porque realmente, solo y simplemente hay que poner cuánto cuesta fabricar eso. Bueno, también hay otro tipo de etiquetas. Aquí ven que nos podemos perder, ¿no? Con cantidad de etiquetas, sellos de FSC, de explotación de bosques sostenibles, el Ángel Azul, bueno, un montón de sistemas. Incluso la Ecolabel, que es la etiqueta que recoge la Unión Europea para productos con construcción sostenible o ejecutados de manera sostenible. Y, bueno, ¿qué materiales tienen bajo impacto? Porque está claro que hay que elegir materiales, que le demos la vuelta, que veamos cuáles son las emisiones de CO2. Pero, bueno, ayuda no, ¿no? ¿Qué podemos elegir? Pues está claro. Aquí les comparo una gráfica sacada según los datos de ultrabase de datos que les quiero lanzar ahí, que es la base de datos del BDEC, que es del Instituto Tecnológico de Lérida, que es una gran base de datos donde pueden encontrar gratis y libremente todos estos datos de emisiones, consumo de energía, residuos, etc. Pues fíjense, vamos a comparar tres aislamientos, sin más, EPS, fibra de roca, corcho natural, natural. Esto hace que lo del árbol, por lo tanto, no he visto ningún árbol que dé EPS por ahí, ni corcho blanco, ni fibra de roca. Bueno, pues estos productos naturales está claro que van a necesitar menor cantidad de energía, o no, depende del procesado que se necesite. No todos los materiales van a necesitar más o menos procesado. Pero fíjense qué diferencia hay cuando aumentamos el grosor del aislamiento. Yo me he quedado aquí en torno a unos 10 centímetros, pero si nos vamos a 20, ahí es donde radica la diferencia que les he enseñado antes. Si nosotros queremos que consuma muy poquito, vamos a tener que poner mucho aislamiento, y ese aislamiento ahí va a tener mucho peso la correcta elección. O si nos vamos a las ventanas. Fíjense, en este caso es una empresa comercial que ha publicado, lo que os invitaba a todas las empresas que nos hará publicar, que son el consumo energético y las emisiones de CO2. Podemos contrastar aquí qué ventanas mejor elegir. Tenemos las transmitancias de las ventanas. Perfecto. Está claro que podemos conseguir lo mismo con una ventana de PVC, una ventana de aluminio o con una ventana de madera. Pero tenemos otro factor más. La etiqueta, ¿no?, de atrás. De cuánto consume su producción. Pues bueno, aquí nos sirve para ver si elegimos una u otra. ¿Cuál va a tener mayor impacto? Y, como ven por aquí, hablan de reciclado del aluminio, etcétera. Es que hay fabricantes que publican sus CDPs o sus declaraciones ambientales de producto, como Isober, que es uno de los patrocinadores de Realidad Aragón. Pues bueno, que lo publica, que es accesible, tiene sus CDPs y, bueno, pues pueden ser mejor o peor en función del material y potencian, pues, reciclado o utilización de materias primas reciclables. ¿Cuál sería lo mejor? Nos ha hablado del análisis de ciclo de vida, de la cuna a la tumba, pero es que lo mejor sería de la cuna a la cuna, es decir, sacar un material, utilizarlo y volverlo a meter como materia prima. No les estoy inventando nada, esto lo hace la naturaleza. Es un ciclo biológico. Pues aquel material que sea capaz o aquel edificio que sea capaz de nacer de una materia prima y que una vez acabado su uso lo podamos volver a utilizar, eso sería la cuadratura del círculo, ¿no? Lo fantástico podría ser y que realmente no hay que inventar grandes cosas. Eso sería lo mejor, que son los materiales naturales. ¿Para la rehabilitación energética podemos seleccionar materiales naturales? Sí. ¿Lo podemos comprar? Sí. ¿Son caros? No, no especialmente. Podrían hacer ustedes una misma rehabilitación con un material que con otro y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Tipos de aislamientos que tenemos? Aquí ven unos cuantos, pues les puede sonar algodón, celulosa, corcho, lino, lana de oveja. Vamos a ver alguno de ellos. Corcho natural, pues tiene una transmitancia cercana o muy parecida e incluso a veces menor que el LPS. Es un material totalmente natural resistente a las inclemencias meteorológicas. El cáñamo también podemos sustituirlo. Aquí, como pueden ver, tienen fibras de cáñamo y fibras de poliéster. Tienen un valor de transmitancia también de 0,04. Son buenos valores desde el punto de vista térmico. Y bueno, sin ir más lejos, nuestra sede, Fundación Circe, incorpora cáñamo, incorpora corcho natural, tres centímetros de corcho natural en la fachada norte. Incorpora, como pueden ver, una cubierta jardinada, incorpora un suelo de linoleo, que es corcho natural también. ¿Por qué no? Esto es una realidad. Les invito a que vengan a ver el edificio cuando quieran y se puede hacer. Y este edificio no costó más que otros edificios de la Universidad de Zaragoza. Para no mentirles, en concreto, se incrementó respecto a otros edificios que se construyeron de manera contemporánea a este edificio, unos 60 euros al metro cuadrado. Más o menos, porque se hagan una idea. Están hablando que el uso de materiales naturales quizá pueda ser un pelín más caro, pero yo les invito a que contrasten precios y verán como que esto no es así. O bueno, ¿por qué no dar una segunda vida a algunos materiales? Hemos hablado antes del reciclaje. Los papeles de periódico. Eso sí, después de leer los periódicos, si no ya no serían una segunda vida, ¿no? ¿Por qué no utilizar aislamiento de celulosa? Esto es sencillo, barato y les aseguro que funciona muy, muy bien. Lo podemos usar en cualquier tipo de rehabilitación de edificios, metiéndolo en las cámaras, proyectándolo en las fachadas, proyectándolos por el interior, tabiquería de pladur. Bueno, una realidad. Aquí pueden ver algunos. Y en cuanto a transmitancia, fíjense, arriba a su izquierda pueden ver también que tiene una transmitancia bastante, bastante comparable con la de cualquier material que podemos utilizar de manera convencional. Otros aislamientos, el algodón. ¿Por qué no podemos utilizar toda esa ropa que tiramos que contiene mucha misma cantidad de algodón para aislar? Hombre, no pongan el jersey recién salido la lavadora dentro de la cámara, ¿por qué no? Pero ¿por qué no reciclar esa ropa? O no. Y utilizar aislamientos de algodón. Son comerciales, no te lo venden con jersey, sino que te venden mantas y se pueden utilizar. Y les invito a que investiguen acerca de ello. Y bueno, vamos a ir a rizar un poco más el rizo. Yo les estaba hablando de una casa pasiva, una passive house, y les pregunto, ¿se puede conseguir una demanda de 15 kilovatios hora metro cuadrado año? Que es lo que nos marca el estándar passive house con una lana de oveja, es decir, con un jersey. Sí. La casa que ven ustedes aquí es una casa del arquitecto Josep Bunyés, es una casa que está en Lérida, y esta casa incorpora 16 centímetros de lana de oveja, y les aseguro que es una casa pasiva, y el consumo energético de esa casa es, iba a decir irrisorio, pero es muy, muy bajo, y lo tiene contrastado Josep Bunyés. 16 centímetros de lana de oveja, imagínense llenar estos 16 centímetros con poliuretano, a nivel ambiental o a nivel energético está claro que habrá una gran diferencia. Antes les he enseñado la cubierta verde del edificio Circe, también quería enseñarles cómo fachadas y cubiertas ajardinadas tienen una transmitancia térmica más que aceptable, y por qué no, podemos incorporarlas en la rehabilitación energética. Estamos recuperando un manto verde, un manto natural, y ya no me quiero meter desde el punto de vista de emisiones de CO2 o purificación del aire. Pero bueno, además, yo les he dicho siempre que lo importante es el usuario, y realmente el que va a poner el dinero en una rehabilitación energética es el usuario final, y para el que trabajamos pues todos los técnicos, ¿no? Y es que los materiales naturales también tienen un valor añadido, el confort de los usuarios. Cuando me invitaron al comienzo de estas jornadas de Rehabilitar Aragón, dije, que lo importante es el usuario y como en casa no está en ningún sitio, ¿no? Y hablamos de que la rehabilitación energética es muy importante también no solo por el punto de vista del ahorro, sino por cosas como esta, que es el garantizar, el evitar la pared fría, la sensación de pared fría, mejorando la envolvente térmica, pero no solo es eso. Si nosotros le cogemos una bolsa y envolvemos una casa, está claro que vamos a tener problemas si no ventilamos, de condensaciones, etcétera, insalubridades. Tengo compañeros arquitectos técnicos que han visto crecer setas en el falso techo de algunos edificios, insalubridades por problemas de humedad. Les decía, si ponemos una bolsa, ¿no?, que recubra todo un edificio, eso es una envolvente poliuretano, pero si nosotros ponemos un material natural en una fachada, los materiales naturales transpiran, la transpirabilidad de una fachada es algo muy importante, porque no olvidemos que es la salud de los que vivimos y hablamos de salud de los que vivimos y no es un invento que les puedo estar yo vendiendo. Como pueden ver por aquí, existe un síndrome reconocido por la OMS, que es el síndrome del edificio enfermo. ¿Existen edificios enfermos en España? Sí, aquí ven dos ejemplos. Torre Agbar, la sede de gas natural de Miralles, se tuvo que cerrar tres meses después de su inauguración por problemas de lipoatrofia semicircular en sus trabajadores, es decir, síndrome del edificio enfermo. Bueno, la Torre Agbar ahora ya está todo solucionado porque van a hacer un hotel, entonces, pues, fantástico. Si quieres alojarte podrás disfrutar de la lipoatrofia semicircular, que es lo que provoca el síndrome del edificio enfermo. Y suena risa, pero hoy en día las empresas que trabajan en oficinas en la revisión de sus empleados buscan síntomas de lipoatrofia semicircular, que es una dolencia que aparece en las piernas y en los brazos y que, si la buscan, son como moratones que aparecen en la piel y está provocado por ese cómputo de contaminantes y electro... radiaciones ionizantes que existen dentro del edificio, polución, mala ventilación, etcétera, que pueden ocasionar este síndrome de lipoatrofia semicircular. De hecho, no solo está la lipoatrofia semicircular, en el caso de la Torre Agbar se dieron bastantes casos de abortos entre las mujeres que trabajaban en esa torre. Y, lo he dicho antes, todo esto va en pro de que, como en casa, no se está en ningún sitio, porque es lo que nosotros queremos, es estar así, ¿no?, en nuestra casa, un sábado, un domingo, de estos de lluvia, en los que dices, qué bien se está en casa, pues bueno, pues más aún después de una rehabilitación energética sostenible. ¿Y cuál es la cuadratura del círculo? Ya para acabar, les voy a dar las claves que yo considero que hay que tener en cuenta en una rehabilitación sostenible. Empezar con lo que yo considero que es vital, que es la reducción de la demanda energética del edificio. No hacemos nada cambiando las instalaciones si tenemos fugas térmicas por cualquier otro sitio. La reducción de la demanda energética es vital. Analizar adecuadamente los materiales. Lo hacemos al comprar alimentos. ¿Por qué no? Si en la cesta nos compra que nos gastamos 100 euros, miramos a ver cuál es el más saludable o no, que nos lo vamos a acabar en una semana o en ese mismo fin de semana, pues cuando nos compramos un edificio que cuesta bastante más de 100 euros y que vamos a habitar durante 50, años, pues ver qué tipo de materiales debemos de seleccionar. Una apuesta por la eficiencia energética de equipos. Lo han nombrado ya mis compañeros, no hay mucho más que añadir. Fomento de las energías renovables. Importante. ¿Complicado? Sí. El otro día se oía un político que no sabía lo que era el impuesto al sol. Bueno, pues cuando se ponga sus placas fotovoltaicas en la cubierta y le tenga que pagar por los kilovatios hora que se autoproduce, sabrá lo que es el impuesto al sol. Es como si a mí me hacen pagar por cada uno de los tomates que me fabrico yo en mi propio huerto. Que es un poco raro, ¿no? Pues eso es el impuesto al sol. Y yo, aún así, yo creo que debemos apostar por ello y la legislación cambiará en pro de lo que se necesita y, bueno, pues ahí están. Contabilidad energética y ambiental. Un enfoque desde el análisis del ciclo de vida, lo que les he dicho yo. Miremos las cosas también con otro prisma y, sobre todo, pensad siempre o piensen siempre en el confort del usuario. Y también, ¿por qué esto de la rehabilitación sostenible? Porque es una apuesta de futuro, una distinción. Yo les hablaba antes de que es el siguiente paso a la certificación energética. Existen certificaciones ya hoy en día como es el LEED del Green Building Council, el BRIAM, el VERDE del Green Building Council España, o ISO 50001, principalmente los tres primeros que les he comentado, que analizan la certificación ambiental de los edificios. Tenemos otra vara de medir que hoy en día es muy importante. Puerto Venecia es un LEED, un certificado LEED. Y, de hecho, Apple solo se instaura en centros comerciales que tienen un certificado ambiental. Por eso, Apple se ha instalado en Puerto Venecia. Es decir, ya es una marca de distinción. Si lo hacen en el sector terciario en las empresas, más aún en nuestras viviendas. Y, por último, para concluir, siempre me gusta este refrán que he intentado buscar de quién era y lo único que he encontrado que es un proverbio indio, pero yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en mente y por qué hay que mirar las cosas de otra manera, que dice que la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y, bueno, yo añado aquí, de nosotros depende apostar por el cambio. Y está claro que planetas solo tenemos uno, que parece ser que el cambio climático es una realidad y que no solo tenemos facturas, sino que igual la factura nos llega cuando nos vengan condiciones climáticas extremas y tengamos serios problemas para sobrevivir. Y nada más, muchas gracias y espero que les haya gustado. Es muy difícil de verlas todas juntas o yo al menos no me hago a la idea de qué estamos hablando. A partir de 2006 bajó la construcción y no hay que hablar más de esto, que se sabe. Y, pero bueno, este es el legado que nos ha dejado el siglo XX. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados son estos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, pues si hacemos un cálculo, en 2006 se construyeron los mismos metros cuadrados que se hubiéramos hecho en horizontal la superficie entera de Andalucía, Aragón y La Rioja. Es decir, construimos la tela de metros cuadrados. Hay muchísima construcción, ¿no? Se hablaba entonces que construíamos más que Alemania y Francia juntos. Pues bueno, no es nada, no les estoy sacando nada nuevo, pero hay que ponerle un poco de... Es David Cambra, investigador del CIRCE, del Área de Eficiencia Energética y del Grupo de Edificación Sostenible. Nos va a hablar sobre la rehabilitación energética de envolventes de edificios a través del ciclo de vida. ¿Necesitas para pasar? ¿Quieres que te lo deje? Vale. Y vas puntero también. Bueno, pues... Ahora sí. Buenos días a todos. Como me ha presentado Álvaro, ojo a todo esto. Bueno, pues está claro que la construcción, nuestro legado ha sido que no importaba cómo era, cómo se construía, sino cuándo se construía, ¿no? De hecho, aquí ven dos imágenes. Esto es Benidor. Con la imagen de su derecha sí que se hace una idea de qué es Benidor, pero con la imagen de su izquierda es más complicado, ¿no? Pues hemos generado ciudades enteras, hemos construido ciudades enteras nuevas. Y claro, para generar estas ciudades, que luego hablaremos, que consumen energía eléctrica, que debemos ahorrar energía eléctrica y energía de todo tipo, también necesitamos muchos materiales, mucha cantidad, muchos kilos de materiales. Hemos hablado siempre y vamos a hablar de cambio climático, de emisiones de CO2, pues bueno, lo primero de todo, hoy, 16 de diciembre, 2016 va a ser que no, será de 2015, comenzamos a hablar de la rehabilitación. Sin duda, yo creo que para rehabilitar o para hablar de rehabilitar Aragón, para rehabilitar edificios, tenemos que mirar atrás, qué es lo que tenemos que rehabilitar, cuál es el legado que hemos dejado, qué hay, cuál es nuestro punto de partida. Por ello, vamos a hacernos varias preguntas. La primera pregunta, ¿qué ha dejado el siglo XX? Bueno, pues si buscamos respuestas a esta pregunta, vemos que en el informe de la construcción de 2008 habla que nuestro máximo de construcción fue en 2006 con 138,56 millones de metros cuadrados, son cifras que, yo soy David Cambra y trabajo dentro de CIRCE en el área de edificación sostenible y bueno, yo les vengo a presentar aquí la rehabilitación energética de la fachada pero a través de otra perspectiva diferente, a través del análisis del ciclo de vida. Y ahora les voy a explicar por qué es así mi ponencia y no de otra manera. Sí que me gustaría indicar que, bueno, pues hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana sobre el consumo de los edificios, ahorrar energía en el consumo de los edificios, disminuir nuestra factura energética o nuestra factura eléctrica. bueno, yo creo que no solo es eso y que hay que mirar las cosas también desde otro punto de vista y bueno, yo voy a ser aquí el raro que va a cambiar un poco de lo que estábamos hablando pero bueno, yo creo que en general podemos hacernos una idea. ¡Gracias!